¿Cuál es su nombre, señora? Cintia Bravos Cuevas Señora Cintia, usted vino hoy día, está necesitando con urgencia unidades de sangre Sí, estoy necesitando tres paquetes de sangre para mi mamá que está de emergencia Ella está internada en el hospital ahorita Y la Unisocial no puede quedar así, de manos atadas Estamos ayudando para ella ya, para que le puedan dar las unidades de sangre que ella necesita ¿Qué le diría a los miembros de la Universal que gracias a ellos hubo campañas anteriores que han donado sangre? ¿Qué le diría a los miembros de la Universal? Yo les agradecería de mucho corazón que son personas que me están ayudando A las personas que sí realmente lo necesitamos, no tenemos las posibilidades ni dónde Cuando estamos en esta situación Y yo les agradezco de corazón aquí a la institución Universal Por ayudarme, ¿no? Para conseguir estos paquetes de sangre para mi mamá Si antes el encontrar voluntarios era un trabajo difícil Imagínese lo que estas familias viven día a día En busca de algo tan vital y al alcance de nuestra solidaridad Ante esta situación es que la Iglesia Universal organizó una recolecta de sangre en Santa Cruz Esta vez en el templo ubicado en la avenida Cañoto, número 259 El lugar donde los voluntarios se acercaron y pudieron mostrar este amor hacia el prójimo Un movimiento muy bueno porque hay muchas personas que necesitan don sangre Y sería bueno que todas las personas hagamos esto, ¿no? Donar sangre para las personas que necesitan ¿O anteriormente usted ya ha donado? Ya ha donado anteriormente, ya ha donado, sí Y vemos que usted está donando ahorita sangre, ¿no? ¿Cómo se siente usted el hecho de que su donativo va a llegar a una persona que realmente lo necesitan? Bueno, es una alegría y para la persona que necesita igual hay que donar Yo siento alegre de estar salvando una vida, puede ser, o a la persona que necesita Me siento feliz porque puedo salvar otras vidas y así también poder demostrar mi amor hacia el prójimo, ¿no? ¿Qué le parece este movimiento que está realizando la Universal en conjunto con el Banco de Sangre? Está muy bueno, es muy importante porque es una forma también de ayudar a la comunidad Prisa, vemos que ya donaste sangre, ¿no? ¿Cómo te sentís el hecho de que tu donativo va a beneficiar a otras personas que necesitan este elemento que es la sangre? A la verdad me siento muy feliz porque el aporte que estoy dando de donar sangre Sé que en mí no va a ser la diferencia, pero en muchas personas sí Porque ellos van a tener más vida de poder seguir viviendo, ¿no? Entonces yo me siento muy feliz de poder dar una gota de sangre a quien lo necesite Me siento feliz, ¿no? Porque estoy aportando un poquito para que esa persona o cualquiera que sea, ¿no? Este, llegue una ayuda para ella, para que pueda, así como yo tengo vida A poder ayudar a que tenga vida también esa persona Estamos salvando vidas, ¿no? A las personas que están en los hospitales, que están olvidadas Entonces, es muy bueno, ¿no? A la verdad, solo quien enfrentó esta necesidad puede entender lo vital de este elemento a la hora de salvar vidas Me parece muy bueno, así para ayudar a las personas que necesitan y que no tienen ayuda de nadie Y mediante eso yo he sido beneficiado igual Cuando mi padre estaba enfermo, me ayudaron Y por esa misma razón es que yo dono Para poder ayudar a otras personas que sí lo necesitan Señora Benita, ¿su hijo necesitó alguna vez de sangre? Sí, mi hijo enfermó bien grave Me enfermó de los intestinos y estaba internado Entonces necesitaba sangre y no sabía a dónde recurrir La Universal se prestó para donar la sangre para mi hijo Y gracias a eso mi hijo está vivo, está sano Y ahora él está donando la sangre para las personas que están necesitando también Me siento muy bien, aunque es mi primera vez, pero más bien salió todo bien Y es bueno porque un día yo también necesité sangre Y ahora estoy dando mi sangre para aquellas personas que también lo necesitan Un acto noble y salvador que no solo queda ahí A su vez, beneficia a quienes lo realizan Bueno, existen dos tipos de beneficios Uno, si usted le quiere ver, dar algo para alguien Es decir, donar un poco a nosotros para salvar la vida de otra persona Otro de los beneficios es fisiológico Al donar sangre se tiene que reponer esos róbulos rojos que se están donando Y pues salen células nuevas, células jóvenes Entonces con mayor fuerza y mayor plenitud en la persona que dona Al donar usted también el banco de sangre En caso necesario, Dios quiera que nunca La persona que dona tiene los beneficios De que el banco de sangre tiene la obligación de darle la sangre Y a él y a toda la familia de primera línea ¿Qué le parece el movimiento que está realizando la Universal En conjunto con el banco de sangre, ayudando a estas personas? No, la verdad es que a nosotros estamos muy agradecidos con la Universal ¿Por qué? Porque ya vamos casi cuatro sábados seguidos Ya en todos los sectores que tiene la Universal Y agradecidos, agradecidos porque tiene un gran apoyo A la población de Santa Cruz en el momento No olvide que donar salva vidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!